Música Se quedan sentados, vamos a bailar Siento, a lo mejor no es un rito Queremos bailar, con él Como su pareja, todo el mundo va a bailar Bailar, bailar, esa cumbia puede Vuelve la actitud de todos Todas las manos en alto Para el pie se salen Música Bailar, bailar, esa cumbia es un ritmo Ritmo sin igual Nadie sigue visitando Vamos a bailar Bailar, bailar, esa cumbia es un ritmo Ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, todos, vamos a bailar Siento, a lo mejor no es un ritmo Queremos bailar Todos, todos, su pareja Todos, vamos a bailar Bailar, bailar, esa cumbia puede Vuelve la actitud de todos Todos, todos, todas las manos en alto Bailar, bailar, esa cumbia puede Vuelve la actitud de todos ¡Échale su chica! Música Que un madera que no se ha dado canto La gente se pregunta y nadie sabe qué Música Que un paro y ajo se viene pisando Concierta del principio y uno todo al revés En el destino y esperando Como siempre que no me tienes Que varias te están formando Y nos tome un millón de ¡Échale! Y dice Me cansa, papacito No dejes de tambalear Me cansa, papacito No me vayas a dejar Me cansa, papacito No dejes de tambalear Se alcanza un poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Chicas de juego! Se alcanza un poco a poquito No dejes de tambalear Se alcanza un poco a poquito No nos vayas a dejar Se alcanza un poco a poquito No dejes de tambalear Se alcanza un poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Chicas de juego! Se alcanza un poco a poquito 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 ¡Chicas de juego! que te amaba y que por ti la vida si una vez que te amaba y que por ti la vida si una vida si una vez que te amaba y que por ti la vida si una vez que te amaba y que por ti la vida si salga de 1 ¡Escúzame de él! ¡Escúzame de él! ¡Escúzame de él! ¡Escúzame de él!